Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, Ángel Pérez, el señor X y la señora Y, Jesús Díaz y Fernando Quirós, quienes estos últimos dos fueron los ganador top de esta semana. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Bueno, bueno, ¿qué onda mis niños? Espero que se encuentren muy bien. Esto va a ser uno de los primeros videos que voy a subir de este tipo de formatos, pero quise hacer algo un poquito más interactivo con ustedes, por así decirlo, y que fuera un poco más orgánico. Ya saben eso de crear un guión y demás, además de que a veces es un poquito tardado y que, bueno, creo que, por ejemplo, en los videos explicando la infección cruzada y algunos otros tipos de teorías que, por ejemplo, hubo en el último video, a veces creo que si hago un guión me extiendo demasiado y las cosas no quedan muy en claro. Así que por eso decidí hacer este tipo de video. Un poco más orgánico para que podamos tener un poco más de interacción, si quieren así decirlo, entre ustedes y yo. Vamos a explicar qué vamos a ver en este primer video de esta sección, que no sé si a ustedes les vaya a gustar, pero si es así, por favor, pónganlo en los comentarios. Bueno, en el día de hoy vamos a reunirnos aquí para tratar de catalogar en sus diferentes tipos de rankings a algunos de los supervivientes más prolíferos en cuanto a la historia de CrossFit. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. No voy a poner a todos los protagonistas de las series de CrossFit, Badlands, Wish You Were Here, Valores Familiares, Copata, etcétera, etcétera. Porque si bien muchos de ellos son personajes que están dentro de las historias, no creo que muchos de ellos mismos sean considerados, o al menos yo los consideraría, como sobrevivientes. Para mí que es un sobreviviente, o al menos como lo vamos a catalogar en este video, es alguien que llegó al menos hasta el final de su propio arco argumental de CrossFit, alguien que demostró en más de una ocasión tener, sino totalmente el instinto de supervivencia de, bueno, un superviviente como tal, sí dio a dar a conocer a su, a su, digamos, comunidad diferentes tipos de propuestas o guías que hicieron que los demás lo respetaran como si fueran unos líderes para ellos. De todos modos, si en algún momento ustedes quieren actualizar esta lista, o si tienen alguna otra lista que quisieran que su tío Pat se hiciera, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Listas acerca de qué me parece cada arco argumental de CrossFit que hemos visto en el canal. Teorías, si es que quieren que también las, pues, discutamos de esta manera un poquito más improvisada y que, bueno, vaya a poder haciéndose de manera, ya lo dije, un poco más orgánica en el canal. A ver, esta lista precisamente la hice en la página Tearmaker.com, no es que estén patrocinando nada de su tío el Batzi, pero es una página bastante buena para poder hacer este tipo de, digamos, tops, para que podamos discernir qué rango tiene, ya sea en este caso cada superviviente o cada historia que ustedes puedan llegar a proporcionarme en la caja de los comentarios. Es benester decir que hasta el momento no hemos abarcado todo CrossFit. Traté de llevarles algo diferente al canal con Silent Hill y alguna que otra historia de Batman, pero creo que ya mi público verdaderamente que no me ha abandonado todavía. Vino por CrossFit la mayoría y se va a quedar por CrossFit, así que creo que sería una falta de respeto para ustedes que han estado conmigo durante todos estos meses, casi año y medio, me parece. Al menos que hemos seguido la continuidad cada semana de una historia de CrossFit. Me parece que sería una falta de respeto dejarlo sin totalmente toda la historia de su saga sangriente favorita. Así que, de todos modos, no se preocupen, todavía hay CrossFit para más, pero sí les agradecería que así como pusieron el apoyo en la historia del anticruzado, pues pusieran también el apoyo en las siguientes historias de CrossFit, que si bien tal vez no pueden ser las mejores, sí tienen un poco de más desenvolvimiento, perdón, desenvolvimiento de personajes que, bueno, tal vez no son tan importantes como, digamos, una futura Taylor o un archivista Julie, pero créanme que tienen muchas cosas de las que podemos analizar. Pero sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de supervivientes, ¿les parece? ¿Sí? Muy bien. Ahora, para nuestro primer puesto, quiero aclarar algo. Los soldados de la delgada línea roja, si bien podemos catalogarlos o ver sus diferentes atributos en separado, realmente siento que no sería muy, digamos que, justo para ellos catalogarlos como si fueran no más que una unidad. Cada uno de ellos demostró su valía durante el arco en el que se desenvolvieron y cada uno, al tener un entrenamiento militar bastante puntualizado, me parece que ganan su puesto en la categoría más alta de este ranking que es la categoría S. Disculpenme por tratar de llevarlo un poquito más rápido de lo que tal vez debería, pero ya que estamos con las categorías, voy a tener que decirles que la categoría S, digamos que es como la categoría Elite, la Suprema, no hay nada más arriba y es el rango más alto en que los supervivientes de esta lista van a poder alcanzar o tratar de disputarse un lugar en ella. Digamos que son los supervivientes alto. La A podemos decir que entrarían los supervivientes que si bien tienen características que los hacen bastante capaces de poder lidiar con problemas como los cruzados y como el tener que encontrar diferentes suministros por su supervivencia, ya sea armas, elementos, etcétera, no alcanzan totalmente una categoría más alta que A debido a que no tienen un aspecto militar que los respalde o algo que los haga poder valerse por sí mismos o por su propia cuenta en el mundo de CrossFit. La categoría B yo la pondría como un superviviente común y corriente. Si bien alguien que no pueda tener los instintos tan desarrollados o el entrenamiento militar o incluso tal vez el sentido común para poder pues idealizar diferentes tipos de maneras en las que se pudiera sobrevivir en el mundo de CrossFit, podremos ponerlo como la categoría media. Si bien no es un inepto, tampoco es un ente sobresaliente en cuanto a la categoría de supervivientes. La categoría C en este aspecto yo lo pondría como alguien que está por debajo del superviviente medio. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez le va a costar siquiera hacer las cosas por su propia cuenta, ya sea por deficiencias personales o alguna discapacidad que creemos, creo, ya lo hemos visto en el mundo de CrossFit, que se puede llegar a dar en ese aspecto. Y la categoría D pues sería prácticamente llamámoslo a los supervivientes basura, los que realmente llegaron al final de su arco argumental, pero no deberían de haberlo hecho y simplemente llegaron ahí por pura suerte o porque así lo justificaba la historia en la que estaban desenvolviéndose. Pero bueno, los soldados de la delgana niña roja prácticamente todos tenerían una categoría alfa. A mi gusto eran totalmente entrenados, disculpen que se moviera esto. A ver si no se movió lo suficiente. Sí, creo que ya está bien. Definitivamente tiene una categoría alfa porque hasta en sus últimos momentos, si no hubiera sido por el líder de ellos, definitivamente hubieran podido sobrevivir y desafortunadamente ayudar a más personas en el mundo de CrossFit. Sin embargo, pues su arco argumental tenía que acabar en el punto en el que pues se dieron cuenta que, bueno, al menos el líder de ellos se dio cuenta de que la raza humana realmente estaba condenada y tratar de salvarla pues hubiera sido tal vez una pérdida de tiempo, ya que se tendría que volver a ese ciclo autodestructivo una y otra y otra vez. Así que, bueno, no queda su deceso por no tener las herramientas para seguir adelante, sino por sus propios criterios y las diferentes conversaciones que tuvieron con el padre durante toda la historia, que para mí es una de las mejores historias mejor argumentadas de CrossFit. En algún punto sé que voy a decir muchos pleonasmos, pero créanme que siendo uno de los primeros vídeos que se hace de ese formato, trataré de no hacerlo muy seguido. Muy bien, sigamos con nuestro siguiente superviviente que en este caso es el padre de la belgana niña roja de igual manera. Vimos que era capaz de poder cuidar a un grupo de niños, eso es bastante respetable y una característica que no debe de pasar desapercibido en el mundo de CrossFit debido a que si han estado a cargo de niños, ya sean familiares o ajenos, podrán darse cuenta que con ellos es prácticamente algo impredecible lo que puede llegar a pasar. Y el hecho de que el padre tuviera tanto la paciencia, la disposición y también el carácter para idear cómo va a ser desapercibido con los niños en frente de algunos cruzados, pues tenemos que darle crédito para ello. No sabemos exactamente cuánto fue el tiempo, o al menos yo no lo recuerdo en este momento, cuánto fue el tiempo que estuvieron sobreviviendo él y los niños en el mundo de CrossFit. Pero yo diría que al menos unos meses, tirándole tal vez a un año, que estuvo a cargo de los niños y que realmente si tuvo algunas bajas de ellos, al menos llegó con los soldados de la belgana niña roja con unos seis niños, me parece. Y eso es algo muy respetable porque aunque no nos lo cuenten en la historia del padre y de los soldados, tenemos que tener en cuenta que durante esos meses que estuvo afuera junto con los niños, pues debió de haber tenido muchos problemas para conseguir suministros, no solamente para él, sino para poder alimentar a los niños, siendo así. Y que no tenía, digamos, que el entrenamiento militar adecuado, ni mucho menos podría haber intentado o poder haber sobrevivido a un combate cuerpo a cuerpo con algún grupo de cruzados, yo creo que ni siquiera contra uno de ellos. Yo lo pondría en un rango B al padre. No es sobresaliente, pero tampoco podemos desacreditar que es bastante capaz de poder sobrevivir, al menos como un ratón, por decirlo de alguna manera, en un mundo donde solamente hay depredadores que tratan de cazar a esos ratones. Pasemos al personaje de la promesa de popa. Voy a tomar los títulos que les puse a las historias en los videos para referirme a esas historias, debido a que bastantes de ustedes me han dicho o me han preguntado en los comentarios, Tío Bat, sí, pero ¿cómo se llama esa historia en el tiraje de Crosset? Verán, no sé si en algún punto lo contesté en algunos comentarios, pero lo que es Crosset Badlands realmente no tiene como un subtítulo para cada historia. Realmente el tiraje va del 1 al 100 y como tal no llega a tener, o así como lo dije, subtítulos que dividan o que coronen la historia que se está viendo en ese momento. Entonces, tratando de no spoilear demasiado y para que se puedan diferenciar las historias de Crosset Badlands es cuando yo trato de ponerle los subtítulos, porque también incluso cuando hay historias que vienen en los tomos anuales de Crosset, realmente solamente lo describen así, un tomo anual 2013 de Crosset. Entonces, no hay como un subtítulo a la historia, entonces para que no haya confusiones y para que, bueno, si en algún punto ustedes quieren buscarlo de esa manera, pues trataré de darles los números específicos de las historias de Crosset Badlands, para que ustedes puedan disfrutarlas de esa manera y que no se sientan confundidos en caso de que, pues, el tío Batzi los haya hecho cuestionarse qué clase de historia o cuál es la historia que se está llevando al canal, o en este caso estamos referenciando. El policía de la promesa de Copa realmente es uno de los mejores personajes que, a mi juicio, han integrado las historias de Crosset Badlands, desde su historia principal hasta su desenlace realmente casi poético. He de aclarar aquí que, si bien es un contenido que el canal de su tío Batzi es el que se ha animado a subir casi en su totalidad hasta este momento, no hemos de dejar de lado la cuestión de que muchos de nosotros nos interesamos en Crosset por eso mismo, por el gore, por la sangre, por el... incluso tal vez un video de otros que hemos visto en donde se ve que uno de los cruzados está gozando de un delfín por el orificio donde, bueno, respiran estos mismos animales, pero creo que si nos ponemos a diseccionar las historias de Crosset más a fondo, podemos darles un tipo de valor poético y hasta filosófico en algunas de las historias. Uno de los casos principales en los que yo podría argumentar este aspecto es en la historia de la promesa de Copa. Para mí realmente no es que, por ejemplo, al final de su historia las moscas hubieran estado infectadas y se lo hayan comido. No, realmente siento que el personaje había cumplido ya un ciclo y al cumplir ese ciclo de venganza que tenía por por su hija no había nada más por qué vivir en este mundo hecho mierda. Entonces, para mí fue solamente una liberación de su alma y de su espíritu para poder, sino trascender a un plano donde pudiera encontrar una paz. Al menos su misión terrenal ya había estado totalmente completa y al tener ningún tipo de familia o de relación que lo mantuviera en esta tierra, tanto literal como espiritualmente, pues para mí el desenlace es que simplemente se dejó morir. Y las moscas es una manera de, pues, catalogar a mi juicio que al final hizo muchas cosas que lo hicieron parecer una mierda y que, pues, simplemente se va disipando como cualquier tipo de mierda la penitencia que en algún punto sintió. Pasando a sus aspectos más característicos, pues realmente durante la carrera tuvo un entrenamiento, si bien no formal, bastante efectivo en cuanto al uso de armas y en cuanto a poder defenderse a sí mismo. También no debemos dejar de lado que el instinto de venganza debió de haber sido un factor muy importante. Yo también lo catalogaría como un sobreviviente de rango alfa. Sin embargo, al no tener, pues, digamos, un entrenamiento militar como tal puntual, lo pondría solamente un peldaño atrás de los soldados de la delgada línea roja. No digo que no sea igual de capaz que estos mismos, pero creo que sí, en cuanto al manejo de armas y demás, los soldados de la delgada línea roja le tienen un poquito más de ventaja al superviviente de la historia de la promesa de popa. No mucha, pero para mi juicio sí lo tienen un poco más. Vayamos a nuestro siguiente superviviente, que es la soldado que encontramos en la historia donde aparecen las gemelas por primera vez. No también debemos de estar completamente en claros de que ella tuvo un entrenamiento militar también. Lo pudimos ver mientras torturaba soldados del Medio Oriente durante los recuerdos que tuvo durante la historia. Y, pues, definitivamente es una de las supervivientes más capaces que hemos visto durante la historia de CrossFit. No solamente yendo un paso más allá de... Un paso más allá de poder sacarles ventajas a las gemelas, sino el hecho de que también pudo ser capaz de cazar, prepararse con armas realmente improvisadas para poder sobrellevar la cacería de los cruzados que estaban tras de sus pasos. La de ella y la de su acompañante en esa historia. Definitivamente al tener un grado militar bien establecido, yo también la catalogaría como una superviviente alfa. Eso sí, detrás del personaje de la promesa de popa, nada de... ¿Cómo se dice? Misoginia en este aspecto, porque como les encanta cancelar a la gente hoy en día. Sin embargo, siento que tenía demasiados problemas psicológicos como para poder funcionar a un nivel más alto en cuanto a supervivencia. Si bien también los soldados de la delgana niña roja y también el personaje de la promesa de popa tenían sus problemas no resueltos en cuanto a penas personales, a mi juicio creo que los impulsaban todavía más a dar más de sí y no solamente a, pues ya saben, ¿cómo decirlo? Disculpen, se me fue la palabra, martirizarse por esos mismos pecados. Entonces ellos lo usaban como combustible mientras ella solamente lo usaba como una parte de culpa y poder aliviar ese tipo de pecados que tuvo en su vida. Pero bueno, esa es mi opinión solamente, por favor, si ustedes descierdan, pónganlo en la caja de comentarios. Pasando al siguiente superviviente, tenemos al personaje masculino que estuvo coprotagonizando la historia de la soldado. Realmente a él lo consideraría como un superviviente de clase C. Si bien pudo llegar casi hasta el final de la historia de su propio arco argumental, realmente no mostró ningún tipo de, pues digamos, habilidades propias que lo hicieran sobrevivir solo. Realmente la única manera en la que pudo sobrevivir, al menos a mi juicio, fue acompañado de la soldado de su propia historia. Así que, pues no hay nada más que decir de este personaje. Realmente, en literal, solamente fugió como el donador de esperma para que la soldado quedara embarazada. Y fuera de ello, pues realmente no le veo muchos atributos que podrían hacerlo incluso un superviviente a la par del padre de la delgada línea roja. Pasando a nuestro siguiente superviviente, tenemos a futuro Taylor. Aquí hay algo muy interesante. Como algunos de ustedes me lo han reafirmado e incluso quejados de la forma en la que se expresan algunas de las palabras en las historias de Crosset Masien, ya sea Crosset Mimic o Crosset como tal Crosset Masien, tenemos que dejar en claro que esto es un futuro post-apocalíptico. Pero sí nos puede molestar el hecho de que algunas palabras como pensar hayan pasado a olvido y hayan sido reemplazadas por palabras como cremear, o tal vez palabras como fornicar fueron quitadas de la lengua nativa de las personas que habitan ese futuro post-apocalíptico y hayan puesto la palabra sexer en su lugar. Pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cada vez que me lo ponen en los comentarios y me expresan su molestia ante eso, realmente yo trato de explicarles que no me en ejemplos incluso actuales. Vayan a cualquier estado de Facebook en estos momentos o a cualquier estado de Twitter o de Instagram y van a ver que al menos, no sé, 8 de cada 10 estados van a estar mal escritos. Y eso que se supone que la mayoría de nosotros ha tenido una educación básica para poder redactar o escribir de la mejor manera posible. Y no es crítica realmente, créanme que yo también tengo altas ortografías que a veces realmente me cuestiono si en verdad fui a la primaria. Pero a lo que quiero llegar es que son errores de lenguaje que incluso en estos días donde tenemos autocorrectores, donde tenemos diccionarios a la mano, donde tenemos un sinfín de herramientas para no errar en ese aspecto, tenemos. Ahora imagínense en un futuro donde no hay educación, no hay libros y pues para sobrevivir solamente se van dando consejos de boca en boca. Eso es a lo que quiero llegar en este aspecto, ya que futuro Taylor pues tiene uno de los puestos a mi juicio más importantes en su comunidad en Choga o en lo que fue Choga en su momento, era el de archivista. Archivista podríamos catalogarlo también como un bibliotecario que tenía a su disposición muchos libros de diferentes temas para que, bueno, pudiera tener la información de ellos y que en algún momento pues se cuestionaran muchas cosas que las demás personas de la población de Choga, digamos campesinos, digamos herreros, digamos ganaderos, pues no lo hacían porque simplemente estaban cumpliendo las funciones en las que se les había impuesto el trabajo en el que tenían que cumplir para que pudieran ser parte de esa comunidad. Entonces, por ello yo creo que futuro Taylor es una de las pocas supervivientes de las historias de Crosmashing que afinó su mente lo más posible en cuanto a sus propios medios y que al final pudo ver cosas que la mayoría no pudo haber visto, como el hecho de que Kuzo tenía un plan para los cruzados, como el hecho de que tal vez los cruzados no eran estúpidos y que simplemente estaban tratando de agruparse para dar un golpe final a las comunidades, etcétera, etcétera. Si bien nunca la vimos en acción en cuanto a un combate cuerpo a cuerpo con cruzados, su intelecto y el hecho de que también daba consejos y, bueno, sus ideas fueron, pilares para la supervivencia, no solamente de una comunidad, sino de varias, yo pondría a futuro Taylor como una superviviente de rango A. Realmente no podríamos ponerle más arriba porque, como ya lo dije, no tiene una experiencia en combate cuerpo a cuerpo, pero realmente su liderazgo, sus ideas, su intelecto y su observación, más que nada, pues le dan un edge más arriba que los anteriores peldaños. De igual manera, siento que este es el caso de Shaq. Si bien él no peleaba durante el transcurso de Wish You Were Here, creo que nos dimos cuenta de la evolución que tuvo como personaje y el hecho de que hasta cierto punto los demás líderes, entre comillas, de la isla de Kaba fueron desplazados para que él tuviera las riendas de las decisiones de la isla en sí, como mediador, como, digamos, heraldo, para que, si bien era, digamos, que la carta del cañón al principio, pues todos los demás líderes fueron desplazando para darle su merecido lugar como líder de la isla. Al final sabemos cuál fue su desenlace, pero eso no quita que al ser muy observador, al tener buenas ideas y al, bueno, ser parte de los pensamientos más, podemos decirlo así, globalizados, en cuanto a los supervivientes del barco que llegó a la isla de Kaba, pues lo hacen ser un superviviente un poco más apto que los últimos peldaños. A mi juicio, tal vez, lo que, pues, le dio el fin que tuvo fueron sus arrepentimientos y su culpa. Entonces, si no hubiera sido por ellos, creo que le daría un espacio arriba de Futuro Taylor. Sin embargo, debido a que tenía muchos más defectos que Futuro Taylor, lo voy a poner como un superviviente de rango A, pero definitivamente por detrás de Futuro Taylor. Jackson creo que ni siquiera tenemos que discutirlo demasiado. Jackson fue uno de los supervivientes que nos dejó con la boca abierta a más de uno. El escocés loco, que no necesitaba ni siquiera un grupo para poder sobrevivir. Realmente siento que Jackson era el más capaz de todos los personajes de CrossFit hasta la fecha de poder, bueno, lidiar con una horda de cruzados él solo, si es que se le daba un tiempo determinado para que pudiera ser algún plan para poder lidiar con ellos. Y al verlo también, que sobrevivió, o al menos se nos dice en el cómic de Wish You Were Here, que sobrevivía prácticamente por su cuenta sin necesidad de un grupo, lo pondría como un superviviente alfa y definitivamente lo pondría por enfrente de los soldados de la delgada línea roja. ¿Esto quiere decir que tal vez los soldados fueran menos capaces que Jackson? No, pero debido al antecedente que se nos da en el cómic y que, bueno, vimos su manera de desenvolverse en el mundo cruzado, realmente siento que Jackson, en cuanto a todos los supervivientes alfa, es el que más ha tenido un impacto en cuanto a la supervivencia en ese aspecto. Pasando a la archivista Julie, realmente siento lo mismo con la archivista Taylor. Era de las pocas que tenían ese puesto fundamental y ese puesto también privilegiado, si lo quieren ver de esa manera, como archivista para poder tener información sobre lo que fue el mundo en su momento y lo que pudiera llegar a ser, ya que, seamos honestos, la historia se repite una y otra vez. Sin embargo, creo que la archivista Julie tiene una ventaja sobre la archivista Taylor y es el hecho de que ella sí tenía una vendetta personal contra los soldados que, desafortunadamente, las usaban a ella y a otras mujeres como, pues, carne para fornitar en cuanto a los diferentes... Bueno, en el asentamiento en el que estaban establecidas en ese momento. Entonces, ese, digamos, rencor, enojo, cólera que pudo haber estado guardando y que pudo haber estado recolectando con el paso de los meses y de los años, inclusive le dio una capacidad de pelea en ella que, bueno, gracias a Flashcock pudo explotar y pudo expandirse durante su historia y eso lo podemos ver porque fue una de las supervivientes que fue puesta a prueba para poder demostrar su valía al enfrentarse, si no a una horda como tal, pues, si bien a un grupo reducido de cruzados, digamos, cinco, seis, si mal no recuerdo, y fue de las que pudo sobrevivir en ese aspecto. Entonces, la pondría también en un rango A porque si bien tiene, pues, digamos, entrenamiento cuerpo a cuerpo no creo que, digamos, en un combate mano a mano pudiera siquiera vencer a la superviviente de la historia de las gemelas en un mano a mano, por así decirlo. Sin embargo, eso le da una pequeña ventaja sobre la archivista Taylor y sobre Shaki porque, bueno, la archivista Julie sí podía manejarse, sin lugar a dudas, en un combate mano a mano con un cruzado. Está por demás decir que el hecho de que también fuera observadora y de que diera ideas muy necesarias hacia Flashcock intercambiando puntos de vista, pues, hace que esta sobreviviente sea muy capaz de dar, digamos que una ventaja con el asentamiento en el que haya estado o en el que esté en ese momento. Pasando a las historias de CrossFit, a las originales, tenemos al superviviente Stan. Stan, igual que Shaki, pudimos darnos cuenta que tuvo una evolución durante los números en los que vimos su historia que fue de menor a mayor. ¿Por qué? Porque al principio de la historia de CrossFit, si es que Cindy, la coprotagonista, que en el que, bueno, enseguida vamos a también tratar de analizar, Stan hubiera perecido, sin lugar a dudas, al principio del brote de la epidemia, especialmente si estaba en una ciudad tan urbanizada como lo vimos al principio de la historia de CrossFit, de su historia. Sin embargo, esas últimas páginas en su historia en el que él y Cindy, digamos que van a darle casa a los pisados remanentes que los estuvieron siguiendo durante toda la historia, nos demuestra que pudo realmente aprender a cómo usar un arma. Se hizo capaz, por las adversidades que tuvo que pasar durante esos meses de poder tanto recolectar suministros como de ser capaz de manejarse bien con armas. No sé si fuera realmente solamente por Cindy o porque él tuvo un adiestramiento propio, pero se convirtió en un superviviente muy capaz. Por demás es decir que también fue muy observador al darse cuenta de la presencia de Verga de Caballo liderando el grupo de cruzados que nos estaban siguiendo y pues este act fue una gran sorpresa para mí. El hecho de que pasara de ser uno de los más grandes asustadizos del grupo de supervivientes a tener que tomar decisiones difíciles como haber tenido que cesar a niños para no tener que cargar con ellos porque realmente sabía que no hubieran sido capaces de tal vez avanzar a la velocidad que deberían sin poner en riesgo a todo el grupo. Ahí creo que cabe un poco del código moral de que tal vez el padre, no bueno no tal vez, el padre tenía un poco más de código y ética moral que Stand, pero creo que ese es un tema para otro video. De cualquier manera su manejo de armas, si bien no era de grado alfa, creo que sí era muy bueno para tener un grado A, más sus observaciones, más el hecho de que era capaz de mantener interés a por sí mismo. Creo que lo hace un superviviente de clase A sin lugar a dudas por encima del archivista Juni, de Futuro Taylor y de Shaggy. Vayamos con la coprotagonista de su historia, Cindy, que realmente no puedo recordar completamente si Cindy tenía un pasado militar, pero desde el principio se vio como una superviviente muy capaz. Y al igual que Shaggy, creo que esto solamente se va acentuando durante su historia de CrossFit. Y si en principio era alguien fría, calculadora, que solamente veía por el bien de su hijo, al final creo que se va abriendo para tratar de darle el mismo cariño a Stan que pudo haber sentido por su hijo. Realmente igual no sé si antes de la Plaga de los Cruzados tenía esa coraza que le hacía impenetrable en cuanto a sentimientos y en cuanto a no importar la otra cosa que no fuera el propio beneficio para su hijo. Creo que también tuvo una evolución emocional muy acentuada durante la historia que protagonizó, que coprotagonizó, perdón. Entonces, al final fue una de las supervivientes que mostró su valía y mostró una actitud completamente enfocada en sobrevivir. Con todo esto, y de que hasta en algún punto fue el líder de su propio grupo y fue una de las que tomaba prácticamente las decisiones más importantes durante la historia, yo pondría a Cindy como una superviviente de rango alfa, incluso un poco más arriba que la superviviente de la historia de las gemelas y a la par del protagonista de la promesa de Copán. Realmente se hubieran puesto a estos cinco protagonistas en un solo grupo, hubieran hecho maravillas contra los Cruzados. Pasando a otra de las historias de CrossFit, a valores familiares, tenemos a Adeline. Si bien Adeline no fue una protagonista completamente, pues, digamos que... Ay, se me fue la palabra. Uno de los problemas de tener que hacer este tipo de video sin guión, ¿verdad? Fue autosuficiente como protagonista, no le veo el rango de superviviente alfa. Fue capaz de poder proteger a su familia, fue capaz de poder, pues, liderar a su grupo, pero las decisiones y las cuestiones de moralidad en algún punto y el hecho de que arrastraba diferentes tipos de traumas familiares junto con su padre y el hecho de que tal vez no confiara en las personas que supuestamente eran las que tenían que protegerla, como su madre o incluso sus hermanos en algún punto, para mi juicio hacía merma en cuanto a las decisiones que tenía que tomar. Si bien su manejo con armas, debido a su acercamiento con ese tipo de vida en el campo, era bastante bueno. Tampoco creo que haya sido sobresaliente como para llegar igual a un rango de superviviente alfa. Sin embargo, al ser capaz no solamente de enfrentar cruzados, sino de enfrentar a seres humanos como la caravana que los iba a, pues, al menos a asaltar en ese punto de su historia y poder haber sobrevivido ese encuentro con esas otras personas que también venían armadas y a diferencia de ellos traían, pues, vehículos motorizados y no solamente caballos, pondría a Adolin como una superviviente de rango A por encima de Stunt y por encima de los otros, de todos los demás. Yo siento que también con un poco de entrenamiento un poco más supervisado, digamos, de cualquiera de algunos de los supervivientes de rango A ella fácilmente estaría solamente a un paso de convertirse en uno de ellos. Pasando a el hermano de Adolin, Ay, se me fue el nombre de este hombre. Disculpen, se me fue completamente el nombre de este sujeto. Bueno, tenemos como característica que también al final perdió una pierna y realmente si no hubiera sido por su hermana Adolin creo que no hubiera podido siquiera pasar de la primera semana pura de su comodidad, entre comillas, normal de su granja. Entonces, pues no hay muchos atributos que se le puedan dar. El manejo de armas realmente no sobresalió casi nada y prácticamente tenía que ser a las sombras de la hermana de Adolin para que podía tener al menos el coraje de decidir por sí mismo una solución en cuanto a cualquier tipo de problema. Incluso él mismo se lo dijo que si no hubiera sido por ella que se enfrentó a su padre, ninguno de ellos hubiera podido salir del rancho vivo de ninguna manera. Entonces, el hermano de Adolin realmente si hubiera estado completamente solo creo que no hubiera podido ni siquiera sobrevivir una semana fuera del mundo de los cruzados. Entonces, lo pondría a la par de el superviviente de la historia de las gemelas. Nada sobresaliente e incluso podría llegar a decirse que necesita un grupo para poder pues tener la misma oportunidad de sobrevivir. Amanda es un caso interesante. Amanda empezó también como una camiseta en peligro y fue poco a poco subiendo en el rango de superviviente y durante este tipo de evolución podemos ver que ella recurre más a la fantasía y si quieren verlo de esa manera a la locura para poder tratar de escapar de la realidad y tener un poco más de bueno, menos presión en cuanto a vivir en un mundo donde tienes que prácticamente cuidarte hasta de tu propia sombra. Amanda en algunos números pudimos ver que es capaz de mantenerse incluso días encerrada en un pequeño en un pequeño agujero en la pared literalmente incluso comiendo ratas vivas. Entonces ese instinto de supervivencia que tiene ya sea por miedo ya sea por fantasía ya sea por algún otro tipo de emoción de autodefensa la hace muy apta para sobrevivir por su cuenta sin embargo los puntos de su locura creo que le restan demasiado a esos aspectos que podría ser característico a su superviviente alfa y el hecho de que también no tenga un entrenamiento militar como tal y que su uso de armas no se haya visto completamente pues en su máximo en su máximo esplendor en sus historias entonces junto con el con el hecho de que nunca fue líder de su propio grupo tampoco si la catalogaría como una superviviente de rango A pero todos los defectos y todas las cosas que cargue a sus espaldas la pondrían hasta el fondo de los supervivientes del rango A ¿me entienden? vamos con el siguiente superviviente Gordo Gordo de igual manera de haber sido por él no creo que por sí mismo hubiera podido ser capaz de pues encontrar tanto armas como comida como un refugio por sí solo recordemos que al principio de su historia estaba junto con un grupo en el cual si bien él otorgaba una que otra idea o tenía las ideas que podrían ser las mejores en cuanto a toma de decisiones de qué hacer pues no las llevaba a cabo porque ni siquiera era el líder de ese grupo y de no haber sido por la protección de Smokey realmente siento que no no hubiera podido ser capaz de llegar a igual más de una semana fuera de de su pequeño de su pequeña zona de confort con un grupo en el que se podría haber estado apoyando Gordo realmente también lo siento como un superviviente de rango C incluso más atrás del hermano de Adolin porque él no tenía ni siquiera pues la más mínima noción de cómo usar un arma entonces Gordo definitivamente es un superviviente de rango C tenía buenas ideas y supo cómo instaurar esas ideas en la mente de Smokey pero de no haber sido así pues él no hubiera llegado más allá de una semana como lo dijo Yellow Belly o sea hay que decir algo más de Yellow Belly en algunos comentarios me dijeron que era como que el más el personaje más acertado en cómo la mayoría de nosotros pudiéramos pues reaccionar a una infección cruzada pero realmente siento que el sentido común ni siquiera estaba dentro de Yellow Belly entonces siendo un niño asustadizo cobarde realmente siento que hay muchas de las cosas en el personaje que me desagradan y que haya sobrevivido hasta el final de su historia pues incluso a mi juicio tuvo una muerte patética y nada heroica entonces sí definitivamente Yellow Belly es de los peores supervivientes que pudimos haber encontrado en la sala de cruz en la saga de cruz perdón era necesario para su historia sí pero como personaje no evolucionó nada y pues tampoco encontré esa conexión con el personaje durante su saga entonces a un lado de que no sabía cómo manejar un arma no tenía idea de 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 cómo digamos que socializar con algunos otros supervivientes pues yo lo dejaría realmente hasta el fondo de de la cadena de supervivientes marino al igual que gordo tuvo su momento de brillar gracias a a smoky sin embargo a diferencia de gordo siento que marino era mucho más capaz debido a su entrenamiento ya sea este militar o naval no estoy precisamente seguro de qué clase de entrenamiento hagan en la marina si nada más hagan entrenamientos para búsqueda y rescate o también se les inculca el manejo de armas etcétera no estoy nada seguro por favor si lo saben déjenlo en la caja de comentarios pero definitivamente su educación que tenía que ser superior en ese momento en cuanto a a su rango en este digamos naval pues si lo consideraría como un superviviente medio sé perfectamente que marino podría valerse por sí mismo en el mundo de cross sin embargo al menos durante sus historias no encuentro digamos que el coraje que se requiere ni la determinación de él mismo para para poder ser un superviviente más allá de la clase media y como pilón tenemos a nuestro superviviente de cross set orígenes al ser parte de una tribu yo creo que vamos a dejarlo en un rango medio de superviviente ya que bueno no fue capaz ni siquiera de hacerle frente a uno de los cruzados de sangre cuerpo a cuerpo tampoco diría que la mayoría de nuestros supervivientes de rango A fueran capaces de hacerlo sin embargo ellos hubieran podido bien creo tener ideas de cómo poder escapar de ese de esas jaulas en las que los llevaban y pues haberlos venido venido a ver en cuanto a pues los secuestros que estuvieron haciéndose sistemáticamente de otras tribus entonces lo voy a poner en un rango medio de superviviente no vimos mucho de él sin embargo pues si es mucho más capaz que los supervivientes que están por debajo de este rango medio pero bueno mis niños yo creo que hasta aquí voy a dejar este video realmente espero que pues les guste porque salimos de nuestra zona de confort para dar un poquito más de bueno interactividad con ustedes realmente espero que si les gustó el video por favor me lo hagan saber en la caja de comentarios y si en algún punto quieren que disfrutamos algo más de crossfit o algo más de alguna otra serie incluso película por favor háganmelo saber y si este tipo de formato de video les gustó por favor también háganmelo saber para que pueda empezar a idear cositas un poquito más allá de solamente rankeos de cualquier manera les voy a dejar la página de tiermaker.com para que si ustedes quieren o hacen una lista para que su tío trabaje en ella o de su opinión me lo hagan saber en la caja de comentarios y también dejen su link en la caja de comentarios para que yo lo vea y vayamos checando si podemos hacer un video de ello de cualquier manera mis niños espero que se encuentren bien por favor tal vez no es un virus cruzado pero estamos viviendo una situación bastante problemática en estos últimos meses ya casi un año y bueno sé que mis suscriptores son gente que es pensante y que entiende el riesgo de lo que es no cuidarse en estos días de 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 pandemia entonces por favor mis niños salgan a la calle con cuidado siempre usen cubrebocas lávense las manos y manténgase seguros porque si bien como ya les dije no es un virus cruzado lo que estamos pues viviendo en estas fechas si es algo que que si nos puede mermar a a a paulatinamente entonces por favor cuídense mucho mis niños nos vemos el domingo para otro número de crossfit y por favor dejen su like y su comentario acerca de cualquier cosa referente al tema que yo como siempre los voy a estar leyendo con mucho gusto les ha hablado su tío bat si por favor de nuevo cuídense y nos vemos en un siguiente video conmigo conmigo